Los norteamericanos tienen mayor número de consumidores de droga y tienen algo mucho más terrible que la propia droga que debe ser tratada como un problema de salud pública y no de seguridad nacional, como se ha mantenido y de criminalidad. Tienen esta cosa y además legalizada que son las armas, que son contundentes y expansivas. A ver, en cuatro años y medio esas armas que han armado tanto al ejército como a la policía de manera legal, también han armado de manera ilegal el tráfico negro a los cárteles. Y eso en un Estado tan omiso, tan corrupto como el Estado mexicano, los gobiernos son eso, por desgracia, pues nos han dejado a los ciudadanos en un Estado de indefensión absoluta. Es decir, esas armas nos están matando, esas armas nos están aniquilando y el consumo de drogas en Estados Unidos no ha bajado un ápice. Entonces, si se legaliza la droga podría despresurizarse mucho la problemática y podríamos trabajarlo de otra manera, pero parece que los Estados Unidos y México están empeñados en mantener esta línea. Entonces, el gobierno y los ciudadanos norteamericanos tienen una grave deuda con nosotros. Detrás de cada uno de sus consumidores, de gente como Charles Sheen o Paris Hilton, que promueven la droga y son agentes de promoción de la droga, detrás de todo eso, detrás de sus armas, hay muertos. La sociedad norteamericana tiene que tomar conciencia para presionar al gobierno de Obama y a las instituciones norteamericanas para que cambien la estrategia que han emprendido con nosotros y que el gobierno mexicano ha aceptado y que tomen en cuenta que nos están matando. Y además de que nos están matando, todos los crímenes quedan impunes. Y es verdaderamente grave. Si seguimos en este estado de cosas, pues lo que están provocando es algo muy terrible, es una limpieza social grave donde inocentes y culpables se están muriendo sin ninguna justicia, sin ninguna claridad. Eso es terrible. Y esos son crímenes de la ex-humanidad.